El amor después del amor Tal vez se parezca a este rayo de sol Y ahora que busqué y ahora que encontré El perfume que llevó al dolor En la esencia de las almas En la ausencia de la ilusión Ahora sé que ya no puedo Vivir sin tu amor Me hice un par de ahí Donde en la vida me fallé Nadie es el sol y nadie es el sol Yo no sé muy bien qué aprendí a alguien El perfume que llevó al dolor En la esencia de las almas Dice toda religión Para mí que es el amor Después del amor El amor después del amor Tal vez se parezca a este rayo de sol Y ahora que busqué y ahora que encontré El perfume que es el perfume El perfume que lleva al dolor En la esencia de las almas Dice toda religión Para mí que es el amor Para mí que es el amor Se parezca a este rayo de sol Y ahora que busqué y ahora que encontré El perfume que es el perfume Y ahora que busqué 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 Y ahora que busqué